¡Hola a todos y bienvenidos sean en este canal de Gameplay Alpha 42, un canal dedicado para vosotros, donde la diversión está garantizada y por la cual estoy transmitiendo para ustedes, gamers como yo. Yo soy Glees y os traigo un nuevo episodio de esta maravillosa serie, Billion, dos almas, por no decirlo en inglés porque no me las apaño, pero ante todo sin olvidarme de vuestro apoyo. Muchísimas gracias por ver este video, este de Gameplay. Continuemos. ¿El baño de mujeres era este? Ay, que me está echando una ojita. Todavía sabe que... Jodidas, envidiosas. Lo que es la envidia de que estoy muchísimo más buena que ustedes. No, hasta se hubo un montón de agitantes. Estoy. 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 La guardia de que estoy aquí, en el magen del mes. No, quiero pegarle. Te lo oscuro. Escucha mal. Entréis. En el momento en la que les cuentas de las trabajadoras. ¿Puedo decirle, ayah? No hay lugar aquí, que no hay lugar donde hay lluvia de maravilla. No hay lugar ajusta de la mañana y ahí va, de una abierta de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos sentamos aquí en la taza del barter Sí, como la belleza, y vamos a sacar la mercancía Oh my Oh Dios ¿Qué es esto? El bartero está en el bartero, detrás de él es seguro Los documentos que estamos buscando están dentro Pero hay guardias en la cámara, así que tienes que tener cuidado, ¿sabes? Voy, voy Ay Dios mío Necesito un poquito de ayuda, Elpa ¿Cómo es esto? La mujer Es que tiene la demanda magnífica para ni tan el trío Me parece Me parece No, no, no No, no, no El bartero está en español El bartero está en español La bartero está en el bartero Los peces son los dejo El bartero está en español El bartero está en español Dios mío, esto es increíble. Si alguien se nota esto, estamos muertos. Cuidado, Raiden. Sabes que no puedes tocar otras personas cuando estás controlando a alguien. No me deja. ¿Qué está haciendo más? Vamos a morir. Por arriba. Mira la puerta. Rápido, rápido. Y la video surveillance. No, 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 no. 15 mil ríos en el año pasado los precios pero ahora los precios 15 mil ríos ya pero no sé dónde queda eso la parte de arriba mira este tío está durmiendo que no le diera vergüenza 6 mil ríos hasta y mira este hombre hay que controlarlo y ahora donde voy aquí no la de al lado tampoco pues nazi me buscaré la vida por aquí entonces tiene toda la pinta si un oficio con un portrato de la chica este es el lugar joder la cámara la cámara la cámara la cámara le dije a ti me puede pegar un gameplay con esto que complicado este juego la leche A ver, cámara de seguridad, la zona alta, por aquí, quizás los tíos esos, vamos a verlas atrás. ¿Por qué no sé, chico? En este año, se va a usar de 10,000 de río. No, 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 ya no. 20,000 de río. 20,000 de río. Eso es bueno. Eso es para la luz Joder, mira la luz de las redes Se acabó el tiempo Y eso nos muere Mira, el cuadro, dale allá Ana Hay que ser un cambio en algún lugar Para mover la pintura ¡Claro, Aiden! Hola Hossam Adiós mueve. ¡ No, 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 no. ¡Pedali! Mira la ahí. Este es el lugar. No hay nada que hacer. Crap, Ryan. Tienes que destruir el guarda primero. ¡Ey heavy! Ok, nadie podrá monitorear el oficio principal ahora, deberíamos estar seguros Ahora vamos a ver si puedes abrir la puerta ¡Ah! ¡Ah! Ahora tenemos que leer los documentos, ¡hacerlo! ¡Puedo seguir adelante! ¡No puedo seguir adelante! ¡Ok! ¡No se mueven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, mujer! ¡Ah! Todo loco! ¡Ah! ¡Oh, qué maldita! ¡Oh, Dios! ¡Pero el traje montonélegante! ¡Me encanta! ¡Una pasada! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Ah!